This is the Remix El día con otro En un fútbol de caja 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 Nosotros vamos pa' encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima Y al que sea le cortamos la cinta Porque nosotros vamos pa' encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima Y al que sea le cortamos la cinta Porque querían que me apagarra Que mi nombre te deja el sonara Pero tiraron pa' las nubes Nunca pa' la cara Están cazando sin la info necesaria Se dejan ver y por eso Se están cayendo todos los de tu área Tú no eres el único con una plántica Nosotros los cazamos y les cortamos Las señales inalámbricas Estamos en la candela desde Chama No me aceptaron en la high Y por hije puta y por la mala fama Aquí no se muere gente más que en las pistas Si das un paso en falso le damos a tu dúo Y te quedas solita Estamos colándolos como el café de madrugada Todos que si el chapo y el capo es el mayo zambada Vos no te marees porque te ponemos de capota Y de esta posición nadie me rota Quédense en baja para que no se le hunda toda la flota Y por si acaso alguna guerra explota Nosotros vamos pa' encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima Y al que sea le cortamos la cinta Porque nosotros vamos pa' encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima Y al que sea le cortamos la cinta Porque Cabrones pueden tener power Y la se cortan 24 hours Y como quiera los ubicamos y los hacemos Vaya ordenando las coronas y las power Que vi la pista al auto Y le ando tumbándolos como la Twin Tower Escribiendo chanteos inexistentes Bendecidos por el durlente Y odiados por un montón de gente Soy la voz que más pesa en este genel Que me quiera firmar No quiero naverbar Solo bloques de 100 El piquete y el flow nadie me lo truena Soy el menos que suena Pero el que tiene más comida es la alacena Pa' suplirle Muchachos cuántas veces va a decirle Que yo voy a pensar Pa' que estuviera que pianto a comirle Aquí andamos por la fuleta Y a la metralleta le ponemos queta Si no eres de por aquí Las bebichos aquí no te metas Que te vamos a dejar Dando brincos como los sapos Oíste papo Suelta la escoba y agarra el mapo Y en la calle no te guayes Ten cuidado con lo que dice Que la pista está caliente y se muere Tú el que me pise pa' que sepa Los peines los tengo Tos llenos de pepa Yo te meto y por la noche celebro Con una prepa de Colombia Parse Aquí se tira sin taparse Muchos rocas Pero le falta cojones Pa' montarse Y en el clase con los míos Buscando un solo motivo Pa' ponértelo en la cara Y vivirme todo lo que escribo Date quieto Que yo tengo más flow que los molletos Preparamos la mesa Y los trabajos se van completos Dime, cone Que esta gente no tiene los cojones Nosotros le damos juego Al primero que aquí se asome Tenemos todas las vías Llenamos todos los rincones Mandamos en la autopista Y matamos en los microcones Tengo el power para hacer Que te llamen de la oficina El mafia bajándole el dedo En el rim Y vamos pa' encima Que va El rifle te va a harteló Le pido a mi santo Que den compasión En la guerra no existe amigo Un rifle y dos peines Pa' la tumba, mijo El rifle te va a harteló Le pido a mi santo Que den compasión En la guerra no existe amigo Un rifle y dos peines Pa' la tumba, mijo La ética de ustedes Es que le indica Patética Ustedes estos son falsos Como Jordan Replica Mi hermano Te me pego Te di una descarga eléctrica Escucha un par de tiros Y corren como gente atlética Plop Con la cuarenta de Robocop Bajamos las cortes Y los palos Y te damos caliente Saliendo del club Me tiran ochenta loquitos Diciendo que letras Son mejor que yo Pero esos cabrones Ya saben Si hablamos de lírica Estoy en el top Plop Máscara negra Guantes de cuero Debajo de la correa Siempre va la cuatro cero Nos metemos sin sombrilla Pa' dentro el aguacero Zumbamos fuego Y se derrita hasta el acero Ah, oye Un plena que se acaba Otro que pongo Ando con los tambores Y mi combo Ustedes me romcan Pa' después Llaman los piombos Y la careta en carne Viva se la pongo Y diferente Vuelo infrarrojo Y te manchó La reaching fly Desde Ponce hasta Cataño Botea hasta los estados Sospechoso de homicidio En primer grado Vamos pa' encima Como pa' los tiempos De la Malvina Ando fuego Sin benzina Homie ya está ready Con la carabina Solo mud y ciego Las reglas son easy Cabrones Más vale que se amarela Allí siento y puesto pa'l problema Y al que se guille de Remy Le vamos a hacer como Helio y el sol Le hicieron a Benny Yo llevo al Skull Como el 23 de los Bull Acuérdense del nombre Gabo Full La corta al lado Por si hay un prestado Empergociao pa' dejarlo Munteao Conmigo ninguno inventé Sáquese mi nombre De sus dientes Nosotros vamos pa' encima Aquí se aguanta cualquier cambio de clima El chip es de la corta No es cadima El límite va después de la cima ¿Por qué? De nosotros vamos pa' encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima Y al que sea le cortamos la cinta ¿Por qué? Hace tiempo están matándome Y sigo sacando tema Y todo el que me ha roncado Está siete pies debajo de la arena Al parecer no ven las estadísticas Ni los esquemas Que cuando me monto Les desmonto dos o tres antenas No se percatan Que somos los dueños del agarre Yo soy el único aquí Que sin escoba los barre No hay nadie que es mejor que yo te narre Por eso le dije a Mosa Lúcete cada vez que se la piagarre Así que coge lo sereno Y chequea el líquido, el freno Que no vayas a quedarte Parqueado en otro terreno Sin el ser ni la herramienta El primer error en medio es la tormenta Sabiendo que los vientos Están en sesenta Y este flow que yo tengo Nunca pasará de moda Yo soy el que sale y los incomoda Si no te gusta lo que proyecto Pues que se joda Como quiera Voy a ser famoso Así que saquen las codas El día cogió otro color Y noches de frío Huelo cada calor Por eso nadie me mete terror Porque Nosotros vamos pa' encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima El que será le cortamos la cinta Porque Nosotros vamos pa' encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima Y el que se dale que está por la cinta Porque Lo que es bueno nunca se daña Y a mí la musa nunca me extraña Porque está conmigo Desde que yo estaba en las entrañas de mi madre Y por no hacerle caso a mi padre Tengo ochenta revolucion Mi vida ya es un desastre Pero que ya estamos en esto Hay que bregar con la causa Al amor y le dan play Yo soy el que le doy pausa A estos trillis A un doce le sacan más de seis filis Ellos son títeres Y al parecer cobran el sueldo y chile Subo tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tengo carros legales Pero me paso los ley ocho Dando rondas No gastan en balas Pero sin redondas Por eso los pillo Y paro y se empocan en microondas Ando jumping Saliste de Nagoya Haltado de Don Plin Te salí entre los carros y brum Te quedaste compi Hasta luego De afuera es fácil ver cómo va el juego Pero no es lo mismo Cuando te metes y sientes el juego El día coge otro color Y en noches de frío A la cara calor Por eso nadie me mete terror ¿Por qué? Nosotros vamos pa' encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima El que sea le cortamos la cinta ¿Por qué? Nosotros vamos pa' encima Aquí se aguanta cualquier cambio de clima El chifre de la costa no es catima El límite va después de la cima ¿Por qué? Nosotros andamos a Tivoli Salimos a casarte sin la Moli Los que quedan vivos terminan meando por poli Vegetal Y es que ni pa' el mor suelto el metal Desde que sumo en grande Con la mesa digital Andamos en quinta La ética de nosotros es distinta Pa' la cara quinientos Después lo subimos a Inta y te tallamos Nos montamos, mandamos y guiamos Dentro de un paquete como fetes te enviamos Vaporense Estoy loco que la guerra comience Que si la gloqueta me convence Van a correr tus complomos Los pillamos saliendo de romo Y el peso les dejó cal como yo Vamos por encima el chamaquito Yo soy el prototipo Todavía se pregunta quién puñetas Quién perdido Él está a cargo del pie Taja a cargo del cortometraje El encargado de la báscula de ustedes En el pesaje los pisos con la Roxy Un palo negro como Chris Volchi Piloteando en una nave con Houdini y con George Hablan de ética cabrones sin temática Hagan matemática que de la ecuación Soy la puta gráfica firme Un mutuo acuerdo con bebo Llegué, me pegué Pero en la corta nunca la solté Por si la mosca cambia el clima Un volao me subestima Hay que dejarle claro Que todo mucho power va por encima El día cogió otro color Y en noches de frío Vuelo a cada calor Por eso nadie me mete terror Porque nosotros vamos por encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima Hay que ser la mala y corto la cinta Porque nosotros vamos por encima La ética de nosotros es distinta Nos adaptamos a los cambios de clima Hay que ser la mala y corto la cinta Porque nosotros vamos por encima Y a mi Gabo Cool no les importa el menge Una gorra de los rangers Y que te salve un D-Engel Eres lo que va a pasar en par de minutos Tú te mueres y los demás se quedan Cuando estén en tus días de luto Cuanto más quieren que yo los desemarque Brinqueme en Padini pa' que verte Y todos los madruguen en un parque Me voy de misión con ellos y la mafia Tú me matas uno y mañana en tu casería Ocurre una desgracia Tengo panas locos por incetear Deme una señal que cuando en la calle Cante van a bailar Yo no fumo tampoco me suelo en pepar Pero agarro el lapo y me monto en la pista Y todo lo que mando es caviar Entonces pa' que me está roncando Siri Tengo un palo en Leopardo Que cuando lo asomo se van por el Piri Te pillamos hasta que llegue el aeropuerto Te cruzamos los carros Estaba de parte del tuerto El mejor en el esquerrito El son la voz con peso Tu, tu arte Fly El padrino de la nota El son la voz con peso, papi Pertito está en el beat Esto es mucho Power Inc Nosotros todo el mundo va por encima aquí Aquí ninguno se llamea por si acaso, papi El Mafia Black Tiger Amex D.A. La Producción En Afield B Aquí salimos los únicos que redactamos la calle a la perfección It's Ali O El Mafia En Amanú Soy el único compositor Con dos manos derechas Liga, we bless This is the remix Que pa'o, cabrón Letra Rayeta Oye Este es Bardo, el Leopardo La ética de nosotros va por encima de las expectativas de todos ustedes Porque nosotros siempre vamos Y le damos al que, oíste Ustedes no, ustedes lo que hacen es charriar Díselo Wilson La voz con peso D.N.G.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.R.S. Mejor en el escrito Me dimos fuerza Me dimos fuerza O nos matamos O nos matamos Que pa'o, cabrón P.N.G.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E.M.E. P.N.G.E.M.E.M.E. Díselo Wilson